Día a día aprendiendo a hacer Miro hacia atrás todo el camino Hecho lo que pudo ser y lo que fue Mi oportunidad de comenzar de nuevo Y lo demás francamente no importa ¿Quién fui todo este tiempo? No sé ¿Quién soy o seré? Habré cumplido un sueño Intentando la felicidad A prueba y error La vida es un momento Y lo demás francamente no importa Te vino fijo y me sonreís No pierdo un día Dejos de ti Mi chance es hoy Miro en los ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance es hoy Tantas cosas que habré hecho bien Tantas que hice mal Y que ni ahí me enteró Cuánto que desperdicies sin ver Que estuviste ahí Conmigo todo el tiempo Y hoy lo demás Francamente no importa Te vino fijo y me sonreís Te vino fijo y me sonreís No pierdo un día Y hijos de ti Mi chance es hoy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance es hoy Mi chance es hoy Mi chance es hoy Miro tus ojos y me veo ahí Y me veo ahí No pierdo un día Lejos de ti Mi chance es hoy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance estoy Te miro fijo y me sonreís, cambiando un día lejos de ti Mi chance estoy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance estoy Te miro fijo y me sonreís, cambiando un día lejos de ti Mi chance estoy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance estoy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada vez